Un sujeto fue detenido en Aguascalientes como presunto responsable de intento de robo en agravio de su abuelita, quien solicitó la intervención de los policías municipales. Los elementos de seguridad realizaban un recorrido de vigilancia en la calle Viznaga, pero al llegar al cruce con la calle Sotol, en el fraccionamiento Guadalupe Peralta, fueron detenidos por la mujer, quien les pidió que detuvieran a su nieto debido a que había ocasionado destrozos e intento robar el domicilio. José Guadalupe, de 20 años, aprovechó que su abuelita no se encontraba en el domicilio para introducirse en el lugar e intentar apoderarse de varios artículos. Pero no contaba con que María de los Ángeles, de 65 años, regresaría al domicilio al olvidar unos documentos, por lo que fue descubierto. José Guadalupe, N., fue trasladado a la Dirección de Justicia en el Complejo de Seguridad Pública Municipal de Aguascalientes, donde fue puesto a disposición del juez calificador.